¿Quién es? Vamos a ver, estamos mirando del tema de la dieta Perdón, pero ¿a quién llama? Vamos a ver, es que he estado hablando con el dietista y me ha dicho que... Pero ¿a quién llama usted? Déjame que te lo explique un poco, Carmen Pero Carmen, déjame que te lo explique, hija Es que yo no soy Carmen Bueno, espérate que te lo explique y luego ya tú ya te defiendes Que yo no soy Carmen Ayer me comentó que estuviste, que comiste un cordero Oye, oye, que he estado hablando con Carmen La dieta es que no, parece que no está bien encajada ¿Me entiendes? Le hemos mandado el rectificado A ver, a ver, ¿con quién habla? No, pero espérate un momento, Pascual Es que si no te lo explico, Pascual, yo no puedo hacer nada, hija Pero bueno, es que yo no soy Pascual Bueno, pues déjame que te lo explique, hombre, Pascual, déjame Pero joder, si es que sé que no soy yo el que me estás hablando, puñeta A ver Vamos a ver una cosa, déjame que termine, por favor Bueno, está usted equivocado el número Y yo, y yo, no, pero yo lo que digo es ¿Por qué tú no le ayudas a Carmen? ¿Por qué? Pero si es que no conozco a Carmen No sé quién me está usted hablando No sé de quién me habla Haga el favor de llamar al número que es, no a mí Pero Pascual, acabo de... Que sigo desconocido Que estás llamando mal El teléfono ese le tiene usted mal No seas así, Pascual, por favor, ayúdame Que no soy Pascual, hombre Ayúdame, Pascual Que yo no soy Pascual Que ha cogido 15 kilos en 8 días, por Dios Sí Oye Sí Oye, que estamos mirando lo de la dieta Baja un poco la tele, Carmen, por favor Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien Bien, oye, mira, estamos mirando lo de la dieta No puedes seguir comiendo como estás comiendo, eh Pero bueno, ¿quién eres? Pero vamos a ver Que no podemos aquí en la clínica Estar intentando que adelgaces Y luego dices que no te valen los pantalones ni la faja Es que es normal Pero que dime a mí quién eres Que soy el doctor Campos Pero que yo no hago ninguna dieta Y se ha acabado ¿Pero cómo que no estás haciendo dieta? Dígame Oye Sí Vamos a ver, estamos mirando lo de la dieta tuya Es decir, no estás cumpliendo nada de lo que se te ha dicho, hija Ah, de verdad Es que se te está mirando Estamos mirando aquí Que estoy aquí con Conchita Que estamos viéndolo un poco Te hemos dicho que no puedes estar metiéndote un costillar casi Que te has metido el fin de semana, hija Oh, un costillar ¿Y la pata de cordero también? No, una pata de cordero no Pero si intentamos bajar un poquito Luego dices que no te vale nada Ni te valen los pantalones Ni te valen las faldas No te vale nada, nada, nada Entonces dime qué hacemos, Conchita Dime, cariño, qué hacemos Dímelo Bueno, no sé Pues yo seguiré engordando Y usted, pues, fastidiándose conmigo No, fastidiándome, no Lo que no podemos hacer es comernos casi un melón Que nos comimos el otro día de postre ¿O está usted de pitorreo? No, yo no estoy de pitorreo Escucha, yo no estoy de pitorreo Yo lo que sí te digo es una cosa Es decir, que nosotros somos serios en la clínica Ah, vale, vale Y lo que no podemos hacer es que el otro día venías Que no te valía la faja Dices que no me valía la faja Ni la faja ni nada me vale Claro, pues lo que tienes que hacer es cerrar un poquito la boquita Y no comer tanto, hija Es verdad, es verdad Claro Otra cosa que lo tengo aquí anotado Que lo tengo aquí en la clínica Lo tengo aquí apuntado Tenéis que dejar lo que es las mollejas Hay que dejarlas, hija Ah, las mollejas No podéis estar por la noche comiendo pizza Como estéis comiendo Que no, que no, que no, imposible Así que te lo pido, por favor Pésate y te vienen luego por la tarde a la clínica, ¿vale? Por la tarde voy a las cuatro y media Me voy a dar primero un paseo Para ver si lo que coma Que hoy de verdad que te voy a comer bastante, ¿sabes? Es lo que te iba a decir Y otra cosa No comas tantas gachas a la semana Porque estás comiendo casi tres veces No, no, porque no las gachas, no Migas Ahora migas con las uvitas Qué buenas están Sí, ríete Pero mira cómo ha subido casi 14 kilos Mira si no me lo tengo a pitorreo a estas horas No sé lo que voy a hacer en todo el día Que tenga buen día Ponte el chantice al andar Venga, venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego Adiós Adiós